Pasando a asuntos menos risueños, la semana pasada ocurrió un crimen espantoso, espeluznante en Huancayo. Un pastor evangélico, aprovechándose de que hay personas que generan confianza, ¿no es cierto? Trajo con engaños a una niña, le ofreció regalarle una muñeca, la violó y la asesinó. El caso ha conmovido a todo Huancayo y de hecho la población intentó sin éxito linchar a este depravado, a este desalmado. La historia se ha contado, pero este fin de semana nuestra reportera Juana Villanera estuvo allá y lo que trae en su crónica policial de verdad es espeluznante. Adelante. No lo reconozco bien, pero ese era el diablo, o sea, las tentaciones. Yo decía, es, será diferente con la niña, eso me viene a entrar a mí. Que Dios me ayude, eso es lo único que alcanzó a decir Giselle Marjorie de ocho años, después de caer en manos del pastor evangélico Fernando Matos Paukar, quien la secuestró el pasado 5 de julio. Es por esta calle que Giselle Marjorie camina al lado de su verdugo, Fernando Matos Paukar, quien la lleva con engaños hacia su casa. Este pastor evangélico le dice a esta niña que le va a regalar dos muñecas. Es por eso que esta niña incluso se le puede ver contenta, saltando, brincando de alegría. Y logran ingresar a este domicilio donde Fernando Matos ingresa y la niña incluso se ve que duda un poco de ingresar, sentía un poco de temor y este sujeto la jala y es aquí donde la viola y la mata. Este maldito no solo la violó en repetidas veces, sino que la torturó hasta matarla. Primero la ahorcó con sus manos, luego utilizó esta cuerda para asfixiarla. Al ver que Giselle no moría, volvió a violarla. ¿Jadeaba, mamá? Y luego de ese jadeo, como que reaccionaba. Yo pensé que reaccionaba. Y decía, no, no se muere y me seguía acá. ¿Cuántas veces estuviste relacionadas con ella? Una acá viva y una acá cuando estaba agonizando. Al finalizar, le rompió el cráneo con ayuda de este mortero. Pero no satisfecho, este cobarde llevó el cuerpo sin vida de la niña a su cocina, la colocó encima de la mesa y volvió a ultrajarla. Enseguida arrastró el cadáver de Giselle y lo escondió debajo de su cama y se puso a dormir como si no hubiera pasado nada. Este monstruo durmió con el cadáver de la niña durante dos días. Mientras esto ocurría, sus padres la buscaban intensamente por todos lados. Lo último que supieron de esta niña, que soñaba con ser enfermera, era que había ido a comprar a la tienda. Me decía, mi hijita, señorita, me abrazaba. Ay, Dios mío, ese señorita me abrazó. Me dice, mami, dame cincuentita. Me dice, mami, para el vecino voy a ir a comprar pastillas. Ella me dice, yo le digo, ya hijita, anda. Salió corriendo mi hijita de más, retornó, señorita de más. Desesperada, su madre fue corriendo a la comisaría de Chilca para sentar una denuncia, pero en lugar de ayudarla, le echaron la culpa. Justicia, justicia para Marjorie. Justicia. Me dice, señora, seguro las pegaba y estás mintiendo. Me dicen, me digo, no, ¿cómo la voy a pegar a mi hija? Yo no, en ningún momento la he pegado. Llorando y gritando, gritando y llorando. Doña Idé buscó a su hija en todas partes, parques, el colegio, cabinas de internet. Incluso pasó varias veces por la iglesia evangélica donde vivía el asesino. Ella cree que si los policías hubieran tomado su denuncia a tiempo, tal vez su hija estaría viva. Ellos llegan prácticamente solas ahí, con mis dos hijas agarradas, sola buscaba. La otra en la espalda cargada, la otra en mi hija mayor, mi chiquita. Todos gritábamos por la esquina, Giselle, Giselle. Por eso como le digo, así que esa persona o mi hija escuchaba que yo gritaba. Se ha solforado, ahí está mi mamá, mi mamá. Y por eso es lo que lo cerrate, como dice, seis de la tarde lo mató. Cinco días después, la Divincri de Millotingo, donde se tomó el caso, decidió allanar la casa del principal sospechoso. Matos Paucar ya había rendido su manifestación días antes, pero lo había negado todo. Gracias a esta cámara de seguridad, tuvo que confesar el crimen. Él nos confiesa que él había leído la historia de muchos asesinos y de muchos pedófilos. Y su plan era descuartizar a la niña y repartir sus extremidades por diferentes conos de la ciudad. Pero no lo hizo porque no encontró la motosierra que lo recomendaban en el programa de internet. Y además por un soberbia de considerar que la policía jamás le iba a encontrar el cadáver o lo iba a sospechar de él. Y cuando ya vio que el caso era mediático y la gente se estaba movilizando y muchos ya los indicaban a él, entonces lo que hizo es deshacerse el cadáver y para eso contrató un taxi. Y la llevó pues este, con destino hacia Huancabelica y un tramo del camino la arrojó. Para esto se valió de un taxista que no sabía lo que transportaba, le dijo que estaba transportando un carnero degollado. Este maldito confesó que metió el cuerpo de Giselle en un costal y lo arrojó en el kilómetro 181 del paraje Caja Blanca en el anexo de Casma, camino a Huancabelica. Su cuerpo estaba totalmente morado. Llevaba puesto un polo blanco y un pantalón negro. No tenía su ropa interior. Hacía que el hombre dice que quise arrojarle río mentar o no. Pero gracias al Dios no ha pasado eso. Lo había lamentado y se lo vieron vicar, señorita. No lo había encontrado, pero lo encontré muerto, señorita. Según la pericia psicológica, el asesino estuvo todo el tiempo en sus cinco sentidos. No había consumido drogas ni alcohol. Según su versión, se sintió atraído hacia las niñas porque las mujeres adultas, dijo, son más complicadas. Su carácter de las mujeres me ha desanimado. Yo creo que las tengo al solera a todos. Ay, ay, ya, y según ese pensamiento de las niñas, te fuiste por el lado más débil que son las niñas. Entonces, como no sé si usted estaba adentro, no las he buscado yo desde el comienzo de las niñas. Las niñas, yo tenía un sauna, incluso desde antes me han seguido. ¡Cadena, perfecta, puente de agrandiado! Indignados por el cruel asesinato de una niña de ocho años, la población de Huancayo se levantó. Querían hacer justicia con sus propias manos. Primero, intentaron quemar la iglesia evangélica, casa de la oración donde vivía el asesino. Luego, llegaron hasta los exteriores del penal para exigir cadena perpetua. ¿Qué estamos esperando? Que este sea un caso más, ¿no?, y que la justicia se quede callada. ¿Qué quieren? ¿Que el pueblo se levanta? Como madres nos sentimos indignados porque están tocando lo que más amamos y lo que más queremos, que son nuestros hijos. Lo que más indigna es que sea una mujer la que haya asumido la defensa de este asesino. Y lo peor, que esté usando argucias legales para que pueda acogerse a la confesión sincera y reducir su condena. Ninguna entidad del Estado, ningún representante del Estado ha venido a apoyar. Quisimos hablar con la defensa del asesino Fernando Matos, pero la policía nos lo infidió y hasta agredieron a nuestro camarón. ¿Qué quiere pasar usted así? ¿Qué quiere pasar usted así? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esa policía corrupta debería estar ahí, entre resguardarnos a nosotros, a la gente pobre, pero para la gente de dinero, estos corruptos policías ni siquiera se mueven un pie cuando de repente una niña de indefensa se pierde. Los padres de Giselle están muertos en vida, pero aún así le han prometido a su hija que harán una marcha de sacrificio hasta Lima de ser necesario hasta conseguir que el asesino sea condenado a cadena perpetua, porque los pobres también merecen justicia. Hija, sé que tú me estás escuchando, hija. No voy a hacer justicia por ti, mamita. No voy a hacer justicia, hija. No me esfuerzo, mamá. Hemos visto cómo la población indignada intentó ingresar a la casa de este monstruo salvaje y la policía rompe manifestaciones, se aposta en la puerta con escudos y lo impide. Y esta es una de las circunstancias en las que uno lamenta que la policía haya hecho su trabajo, porque de verdad lo que va a pasar ahora, a pesar de esas confesiones absolutamente escalofriantes de ese sujeto sin alma, porque las descripciones que ha hecho solamente las puede hacer alguien que no tiene ningún tipo de sentimiento, a pesar de esas descripciones y a pesar de lo que ha hecho, luego comienza todo el proceso legal y luego comienzan los recursos de la confesión sincera. Y mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con que él se acoja al beneficio de confesarlo todo, como lo está haciendo frente a la policía. Y los jueces acojan esto como una muestra de arrepentimiento y hagan que esto simplifique, no es cierto, el trámite judicial, que agilice el proceso y que termine dándole algún tipo de beneficio. Por supuesto que esto queda a criterio del juez. El juez no está obligado a darle nada en retribución, pero sumamente sospechosa la locuacidad de este violador asesino, contando tantos detalles, con tanto entusiasmo. Mucho cuidado y mucho cuidado con el juez que le toque este caso, porque la cadena perpetua le corresponde, pero en el camino podría pasar cualquier cosa. Y lo más indignante de todo es que la abogada defensora es mujer. ¿Cómo una mujer puede defender algo así? Realmente inenarrable.